Agradecido con toda Colombia, a ustedes los medios, por estar ahí pendientes, transmitiéndole a todo nuestro país lo que pasa con el deporte. Y bueno, sí, lo tuve ahí para acabar la pelea, pero bueno, yo quise probarlo más, de igual, él es muchacho que está empezando apenas, por eso en ese momento me frenaba, yo podía, ya estaba muy débil abajo, entonces me quise tranquilizar, aunque mi profe también me decía que, pero yo dije, no, yo voy a esperar a ver qué es lo que es. Y igual, para eso nos preparamos y bueno, gracias a Dios se dieron las cosas y gracias a todo el pueblo colombiano. Nosotros somos, bueno, compañeros de grupo, grandes amigas, consejeras, como lo pudieron notar. Así hacemos en todas partes donde vamos, nos apoyamos mutuamente el uno al otro y de eso se trata el compañerismo, de darle ánimo al que está arriba y darle indicaciones que uno ve de abajo y uno arriba, no, se siente incómodo. No entra en el desespero, aunque había algunos golpes que quedaban en el aire, porque igual, el muchacho no es de roble ni de palo, que se va a quedar ahí a esperar el otro golpe, ellos se mueven y todo, me daban un poco al aire, pues me decía que avanzaron un poco más con los golpes, pero bueno, gracias a Dios todo salió a nuestro favor y era lo más importante. Más que todo los golpes al tronco, fue el tronco que lo debilitó un poco, en parte noté que le saqué el aire y bueno, más que todo me jugué muy bien, trabajándolo abajo y terminando arriba con los retos. Gracias a Dios terminé la pelea porque cogí unos golpes bien abajo, me sentí, cuando hice para atrás, era que estaba cogido, entonces cuando llegué a la esquina, el problema dijo que cerradito y ahí, ahí adentro, cortándole los espacios. Le di unos buenos golpes y él se quedó, se intentó quedarse, pero ya después cuando el tiempo de recuperación se recuperó y siguió, siguió, se movió, se movió, en el cuarto asalto se movió y ya en el último asalto ya otra vez ahí a la pelea. Me faltó precisar los golpes bien, precisar los golpes bien y pegarle donde era, pero le alcancé de dar unos golpes muy buenos. En ocasiones me descontroló un poco ya que pues no hacía si no correr, lo único que pude hacer fue llamarlo, pero ni así paró, entonces nada que hacer. Es una posibilidad muy difícil, pero poco a poco lo vamos estudiando y esto aquí no termina. Me siento muy bien preparado, hice 10 asaltos tirando golpes, él hizo 5 asaltos corriendo y yo 5 asaltos tirando golpes, ahí se ve la preparación. Mi compañera estaba presente desde allá, alcanzado a escuchar los gritos y el apoyo, el público aquí el mejor, o sea, uno cuando está encima del ring y sentir ese apoyo, pues lo he hecho todo para uno. Gracias a Dios, a mi buena preparación, pudimos sacar el punto que necesitábamos para poder clasificar a la siguiente ronda de la Serie Mundial. Eso pasa que era un rival muy fuerte, ya no hubiera enfrentado, esta era la cuarta vez que me iba a enfrentar, entonces ya me había ganado 3 peleas, ya estaba cansado de que me ganara. Ya en Tijuana nos enfrentamos y la pelea que hoy he dividido, pero yo me sentí ganador, pero bueno, se la dio una, el Cuba es Cuba, Cuba tiene nombre, nivel mundial. Es un rival yo sé que está bastante pesado, yo sé que se iba a alcanzar donde lo fuera a atacar, eso fue lo que me mandaron a hacer mis entrenadores de la esquina, y ya los dos últimos saltos me mandaron a vacilarlo. Bueno, eso fue lo que hice, trabajar afuera a larga distancia para poder sacar la victoria, haciendo caso a la esquina, en todo lo que me indicaban. Lo más importante fue el punto, o sea, conseguimos un solo punto, porque cuando hay un programa como este, que sea 3 a 2, el que coge 3, coge 3 puntos, y 2, un solo punto nada más. Pero con ese punto ya llegamos a 8, que creo que va a ser inalcanzable. O sea, la India es quien no puede alcanzar ahora, tiene 3 pendientes, le puede ganar 2 a China, pero con Rusia pensamos que va a perder, vamos a ver qué es lo que va a hacer. Perdimos 3 combates, pero los 3 combates fueron sangriados, fueron luchados. O sea, los muchachos demostraron una buena preparación, demostraron valor y demostraron corazón. Pusimos primera y última, lo dejamos así, porque sabíamos que las confrontaciones intermedia iban a ser muy duras. Al ser muy dura, sabíamos que favorito era Cuba, iba a haber una nivelación, que Cuba iba a ganar 3, y en la última pelea, si Cristian hacía un buen combate, aunque sea, no hubiera sido como ahora, que ganó rotundamente, porque sí ganó rotundamente, pero si hubiera sido una pelea bien pareja, nos la hubieran dado nosotros también, porque había un desequilibrio en las 3 peleas intermedias, o desequilibrio no, siempre lo ganó Cuba de verdad. Entonces, ese desequilibrio hacía que la pelea, si fuera pareja, nos la dieran a nosotros también.